Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marcelo Fabián Amante, yo soy médico del staff del Servicio de Patología del Hospital Alemán de Buenos Aires y jefe de la División Patología del Hospital Dr. Cosme Argeritz. Vamos a ver en el día de hoy la introducción a la patología cardiovascular y además de esa introducción vamos a ver el tema de miocardiopatía isquémica. Bueno, como introducción a la patología cardiovascular vamos a hacer referencia a dos grandes vertientes que son las que vamos a tratar. Una de ellas es la patología cardiovascular propiamente dicha como la vemos los anatomopatólogos y para eso me voy a detener un poco en esta diapositiva y por otro lado, buena parte de lo que vamos a dar a lo largo de las tres clases de patología cardiovascular está más que todo influenciado por el intento de reaprender o de transmitir más que todo un lenguaje es decir, estudiar las miocardiopatías desde el punto de vista anatomopatológico simplemente para que eso facilite la comprensión de las miocardiopatías desde el punto de vista clínico, fisiopatológico y posteriormente terapéutico es decir, ser la base fisiopatológica para poder estudiar mejor la cardiología pese a que la patología cardiovascular entonces pueda parecer una muestra pequeña de lo que es la anatomía patológica en esta diapositiva vamos a ver que hay un montón de muestras de patología cardiovascular que llegan al laboratorio todos los días dentro de ello vamos a tener las autopsias que siguen existiendo obviamente y que son muy importantes en términos de poder decir que tenemos todos los días el correlato entre lo que sucede con la anatomía patológica y lo que sucede con el diagnóstico por imágenes con los estudios fisiológicos y con los estudios fisiopatológicos inclusive dentro de lo que es el estudio de la circulación coronaria las biopsias endomiocárdicas que son biopsias que aparecen en dos condiciones bastante típicas una de ellas es en el tratamiento o a lo largo de la evaluación de el post-trasplante tanto inmediato como a largo plazo es decir, post-trasplante cardíaco que se evalúa tradicionalmente por medio de biopsias endomiocárdicas en un principio estipuladas una vez por semana después una vez por mes después una vez cada determinado tiempo pero la evaluación se hace por medio de la biopsia endomiocárdica las biopsias de pericardio que tienen que ver en general con elementos predominantemente quirúrgicos es decir, cuando se produce un taponamiento cardíaco o cuando se produce alguna lesión de adherencia del pericardio se lo va a buscar, se lo biopsia, se lo recorta muchas veces y se manda la muestra de anatomía patológica para ver si hay algún tipo de incidencia patológica neoplásica o no neoplásica las resecciones valvulares que son resecciones que se hacen específicamente para reparar válvulas en mal estado o para provocar o para directamente hacer un recambio de una válvula patológica las resecciones de masas intraluminales en cavidad tanto ventricular como auricular aunque la mayor incidencia es en aurículas hemos de decir que es cierto no hay muchos tumores del aparato cardiovascular que se den específicamente en el corazón pero hay dos tipos que son los fibroelastomas papilares y los tumores atriales mixoides o mixomas auriculares que son los dos tipos más comunes y que por lo tanto deben ser resecados y tal como son resecados como cualquier pieza debe ir a una evaluación anatomopatológica es cierto que hay pocas biopsias en cuña de miocardio y dentro de esas biopsias en cuña de miocardio se inscribe también la segunda de los segundos tipos de biopsias que se hacen cuando se hacen biopsias endomiocardicas habíamos dicho que las endomiocardicas eran más que todo para trasplante pero las endomiocardicas y las en cuña de miocardio se hacen muchas veces para evaluar sobre todo enfermedades intersticiales del miocardio por ejemplo la amiloidosis y poder confirmarlas por anatomía patológica también se reciben aneurismectomías es decir piezas de resección de aneurismas explantes cardíacos de vuelta en el contexto del trasplante cardíaco el material resecado es decir el miocardio el corazón que se le saca al paciente que va a recibir un implante cardíaco es evaluado por anatomía patológica para confirmar la patología que previamente había sido diagnosticada en la mayor parte de los casos de un modo clínico y finalmente las resecciones vasculares que forman parte del resorte del patólogo que se dedica a patología cardiovascular el procesamiento macroscópico de un corazón en general en caso de autopsia procede con un algoritmo específico que se inicia con la desauriculización la disección de la circulación coronaria la inclusión de esas arterias colonarias centímetro a centímetro es decir ¿qué se hace? se estudia cada coronaria cortándola por un centímetro y ese centímetro se lo disecciona y se lo corta en cinco anillos de dos milímetros que van a un solo taco y ese taco se evalúa por anatomía patológica ahora vamos a ver algunos ejemplos luego se hace un corte paralelo al surco aurículo ventricular a dos centímetros y se hacen cortes seriados de 1,5 centímetros de espesor desde el intervalo aurículo ventricular hasta el apex se toman mediciones del área valvular de la superficie de los espesores parietales tanto del pared libre del ventrículo derecho como pared libre del ventrículo izquierdo y septum interventricular y luego se hace una toma de muestras de una sección entera este es el peso normal en general un promedio para el corazón de acuerdo a la edad y de acuerdo al sexo obviamente esto es una especulación estadística no es lo mismo ni va a pesar lo mismo el corazón de un varón de un metro noventa y ocho y ciento treinta kilos que el de una mujer de un metro cincuenta y seis y cuarenta y ocho kilos y no por eso uno va a tener un peso elevado y el otro va a tener un peso mínimo y no por eso van a ser patológicos cada dato será evaluado de acuerdo no solo a la edad y al sexo sino también a las características propias de cada paciente acá vemos un corazón desauriculizado y con las coronarias disecadas de este lado el lado izquierdo el que estamos marcando con el con el puntero lo que vamos a ver es la disección de las arterias coronarias y de la descendente anterior así es como se estudia el paquete vascular y luego de esto esto se reseca y se hacen los cortes en cada centímetro desde el origen hacia distal y cada centímetro se evalúa después histológicamente para ver el grado de obstrucción que puedan tener las coronarias esta es la cara posterior y como ven acá la descendente posterior la arteria descendente posterior está haciendo rama de la coronaria derecha y por lo tanto se dice que este es un corazón con dominancia derecha este en cambio es un corazón con dominancia izquierda fíjense que en realidad esta es la cara anterior y tiene una arteria descendente anterior muy amplia pero fíjense que la circunfleja es una circunfleja amplia que ahora cuando lo veamos por cara posterior veremos que es esta circunfleja la que da la rama descendente posterior por lo tanto este corazón es un corazón con una circulación coronaria de dominancia izquierda vamos a charlar un poco entonces de miocardiopatía isquémica ¿qué es la cardiopatía isquémica? es la primera causa de muerte en el mundo por enfermedad más del 90% de los casos están relacionados con la aterosclerosis coronaria tiene una serie de síndromes clínicos en los cuales vamos a relacionarlos con la anatomía patológica que son el infarto de miocardio la angina de pecho la cardiopatía isquémica crónica con falla cardíaca y la muerte súbita tiene una serie de criterios de riesgo estos criterios de riesgo son algunos mayores y otros menores inciertos o no cuantificados dentro de los mayores hay algunos que no son modificables como el aumento de la edad el sexo masculino la historia familiar algunas alteraciones genéticas pero luego están los potencialmente controlables como ser la hiperlipemia la hipertensión el consumo de tabaco la diabetes etc y estos son buena parte de los factores de riesgo que explican la mayor parte de la patología cardiovascular ¿qué es una angina de pecho? es un dolor preesternal de entre 15 segundos a 15 minutos de isquemia miocárdica transitoria que no produce necrosis tiene tres patrones sobre todo clínicos de angina estable angina de prismetal o angina inestable y lo importante es que sigue siendo la causa más frecuente de muerte tanto en nuestro país como en numerosos países de occidente sobre todo en Estados Unidos y que el número de muertes ha disminuido con las nuevas terapéuticas pero sigue siendo muy alto ¿qué es la miocardiopatía isquémica? es decir cuál es el evento morfológico que sustenta la cardiopatía isquémica para eso tenemos que hablar del infarto de miocardio que es la muerte del tejido miocárdico causado por isquemia que es la reducción o interrupción del aporte sanguíneo tal que no se cumpla con la demanda metabólica de oxígeno esta isquemia puede ser reversible o irreversible ¿cuáles son las causas? la gran mayoría de los eventos isquémicos están relacionados a la coronariopatía ateroesclerótica pero también puede ser secundaria hipoperfusión o shock como por ejemplo en casos de shock hipovolémicos asociados a accidentes con mucha pérdida de volemia secundaria hipoxianemia como en el caso de algunas intoxicaciones por ejemplo con monóxido de carbono secundaria el exceso de inotrópicos en casos de intoxicación por ejemplo algunos medicamentos respecto de esta diapositiva simplemente se las dejo ustedes han tenido patología 1 y conocen la constitución de la placa ateromatosa pero en este caso lo que vamos a hacer es vamos a ver más que todo un montón de fotos de placas ateromatosas y de cómo estudiamos nosotros la cardiopatía isquémica dentro de esto estamos viendo obviamente vamos a ver la aterogénesis cosa que ustedes conocen bien también hay que recordar simplemente que las placas ateromatosas se desarrollan donde el estrés parietal es alto donde se producen cambios en la dirección del flujo de sangre y donde las partículas circulantes permanecen un tiempo prolongado y se pierde el flujo laminar vamos a ver fotos que es lo interesante por ejemplo acá ven una arteria que tiene centralmente la luz parcialmente ocluida ahí van a ver la luz parcialmente ocluida por la presencia de una placa predominantemente ateromatosa con un área de hemorragia intraplaca vamos a ir calificando y clasificando las distintas placas que provocan las distintas placas ateromatosas que provocan distinto tipo de oclusión en la patología vascular esa placa ateromatosa está constituida como ustedes ya saben por un tejido que tiene histiocitos espumosos abundantes infiltrado inflamatorio que puede corresponder a linfocitos pero también a leucocitos fibrosis y esa fibrosis está a su vez producida por fibroblastos jóvenes cuando la placa es una placa inicial o joven o blanda y puede haber incluso cristales de colesterol acá tenemos un poco una forma en la cual podemos ver cómo se desarrollan las placas es simplemente para ver un gráfico en un gráfico cómo hay primero cómo vamos desde una placa no complicada o desde el inicio de una placa hasta una placa complicada y eso habla de seis tipos de lesiones una lesión inicial adaptativa en la cual hay un engrosamiento de la pared sobre todo a expensas del músculo liso luego puede no comienza a haber depósitos predominantemente de macrófagos esos macrófagos pueden coalecer romperse e inclusive verse pequeños grupos o pequeños pools de grasa extracelular vertida al medio esto en general va a provocar un infiltrado inflamatorio una reacción estereotipada acá para allá para el tipo cuatro cuando se forma el verdadero ateroma ya lo que vamos a tener es un núcleo de lípido extracelular rodeado probablemente por ese infiltrado inflamatorio y con unos histiocitos espumosos para cuando se forma el fibro ateroma ya hay una respuesta periférica inflamatoria y por lo tanto reparativa a esta placa de ateroma y lo que empieza a haber es un sector de fibrosis y a veces no siempre pero si uno lo deja el tiempo evolucionar lo más probable es que suceda la lesión se puede complicar y entonces vamos a tener una placa complicada con el núcleo ateroma y a veces con trombosis de la pared con ruptura de la pared o con hemorragia intraplaca esto es el mismo cuadro que veíamos recién pero organizado de otra forma con la histología la secuencia en la progresión el mecanismo de crecimiento que se va dando principalmente en los primeros momentos por acumulación lipídica y luego por depósito de colágeno hiperplasia del músculo liso y finalmente con trombosis y hematoma el comienzo más temprano de la primera década a la tercera década y después desde la cuarta década ya la formación de este tipo de placas tipo 5 y tipo 6 y acordarse cuál es la correlación clínica que en general todas estas todos estos primeros pasos son clínicamente silentes pero acá es donde puede empezar a tener algún tipo de repercusión qué tipos de placas ateromatosas hay para nosotros hay dos tipos de placas ateromatosas placas blandas que son con marcado núcleo ateromatoso y poca fibrosis especialmente su endotelial y placas duras constituidas casi exclusivamente por fibrosis en forma de capas superpuestas y con escaso núcleo ateromatoso generalmente estas están asociadas con calcificación y muchos dicen que esto tiene que ver también con el tiempo de evolución las lesiones obstructivas duras pueden llegar más fácilmente a la obstrucción total ya que requieren de poca trombosis como complicación de un accidente de placa pero las oclusiones que provocan consecuencias en general ocurren en placas menos obstructivas y placas blandas que son más frecuentes y más factibles de complicarse ahora lo vamos a explicar mejor con la histología esto es una arteria normal fíjense la luz y aquí el endotelio esto es una placa ateromatosa una arteria con una placa ateromatosa esto es una arteria con una placa un núcleo ateromatoso pequeño pero sobre todo una placa fibrosa pero concéntrica estas este tipo de placas duras son las que en general evolucionan obstruyendo lentamente la luz progresivamente pero lentamente la luz y por lo tanto no provocan en general patología aguda sino patología crónica miocárdica si no no digamos no las vemos más tanto asociadas a infartos agudos de miocardio para decirlo de un modo sino a miocardiopatía isquémica estas placas fibrosas en general van ocluyendo de a poco la luz acá vemos un núcleo ateromatoso en el cual se ven como áreas claras con lípidos y algún que otro histiocito espumoso acá se ve que también hay afluencia de linfocitos y cristales de colesterol fíjense que esto es lo que llamamos por ejemplo una placa blanda con protección fibrosa es una placa blanda porque tiene sobre todo un núcleo ateromatoso es una placa inestable porque además de tener un núcleo ateromatoso tiene mucha inflamación o por lo menos tiene acá parece tener histiocitos y linfocitos pero tiene una protección fibrosa porque tiene una capa dura que rodea la luz de la arteria e impide que esto se rompa y se trombose o que o impide que ocluya directamente la luz de la arteria la diferencia con esta es evidente fíjense como esta tiene apenas una banda fibrosa tiene acá toda una placa blanda muy amplia y esto puede ocluir rápidamente la luz de la arteria inclusive si llega a haber una hemorragia intraplaca la compresión sería total y absoluta esto es una placa dura fíjense predominantemente fibrosa inclusive con focos de calcificación que constituye otro de los tipos de complicación de las placas ateromatosas fíjense acá de vuelta tenemos una placa predominantemente fibrosa dura concéntrica que rodea la luz la ocluye y acá tenemos otro foco de calcificación cuando vemos y este caso no es una coronaria sino una aorta cuando vemos macroscópicamente como se ven las placas cuando se complican acá vemos placas ateromatosas sobre elevadas y acá cuando se rompen y sufren algún tipo de complicación evidente como ser la ruptura la trombosis e inclusive la hemorragia intraplaca el crecimiento de una placa dura en general se da por aposición de primero fibrina después fibroblastos jóvenes esos fibroblastos jóvenes van a producir colágeno que se va a ir aposicionando y va a ir ocluyendo parcialmente la luz es simplemente un mecanismo inflamatorio y reparativo cuáles son las complicaciones de la placa ateromatosa el riesgo de disrupción está relacionado con la vulnerabilidad esta es otra noción que tenemos que asumir la vulnerabilidad de la placa depende del tamaño y la consistencia del núcleo ateromatoso de la delgadez o no de la capa fibrosa de la inflamación presente en la capa fibrosa de la fatiga de la capa fibrosa fíjense esto es una placa ateromatosa inestable por ejemplo fíjense que la capa fibrosa está acá pero no se continúa y acá si hay un núcleo ateromatoso esto lamentablemente puede romperse fácilmente provocar una trombosis en esta zona y provocar la oclusión de toda la luz vascular acá tenemos de vuelta una placa fibrosa pero acá lo que tenemos son formación de neovasos en la pared con mucho infiltrado inflamatorio en general la presencia de infiltrado inflamatorio hacia las paredes también inestables acá tenemos una placa en la cual ha ocurrido una hemorragia intraplaca una placa blanda digamos un núcleo ateromatoso amplio con algo de hemorragia intraplaca que ha ocluido casi totalmente la luz de esta arteria coronaria fíjense acá lo que vemos es un núcleo ateromatoso complicado complicado con hemorragia intraplaca sobre una placa dura previamente oclusiva pero la verdad es que no parece estar en oclusión total ni aún con un accidente intraplaca acá una placa blanda con una significativa hemorragia intraplaca y una oclusión luminal bastante marcada fíjense que de toda esta arteria la única luz que quedó es esto que estamos marcando acá en el centro y esto es otra de las complicaciones factibles y posibles acá tenemos una placa ateromatosa blanda probablemente acá ya se haya producido una ruptura del endotelio y esa ruptura del endotelio ha provocado una trombosis intraluminal que no ocluye totalmente la luz pero la ocluye parcialmente y este es el evento final digamos el evento final digamos es el evento más complicado acá hay una placa concéntrica con un gran nucleotereomatoso que ha provocado una trombosis completa de la luz arterial en algunos casos esa oclusión sobre todo en placas fibrosas se produce una trombosis que luego se organiza y se recanaliza a veces esa recanalización es fisiológicamente viable pero en la mayor parte de los casos no tiene sentido fisiológico es decir no es que se recanaliza todo el vaso un trombo en vías de organización incorporado en parte a la pared este trombo se está organizando y está ocluyendo parcialmente la luz con una oclusión que ya se está haciendo bastante significativa dejando un 20% de la luz viable entonces de acuerdo a estas lesiones que vemos en las coronarias se van a producir distintos tipos de infarto agudo de miocardio y estos infartos agudos de miocardio vamos a ir clasificándolos de acuerdo a distintas situaciones y a distintas características vamos a hablar de IAM con tiempo que son pacientes con sintomatología de angina de pecho persistente a lo largo de los años que en varias oportunidades llegaron a la producción de un IAM y continuaron con sintomatología de angina estos pacientes son los que generalmente tienen afectadas dos o tres de las arterias coronarias por placas duras y que desarrollan circulación colateral en general estos pacientes tienen enfermedades de larga data IAM sin tiempo son pacientes que sin sintomatología coronaria en un determinado momento desarrollan un IAM en general son los que tienen lesión de una sola coronaria con placas blandas que se complican con una hemorragia intraplaca y trombosis y frecuentemente la lesión coronaria se encuentra en un solo punto de alguna de las arterias coronarias por ejemplo en el tercer centímetro de la coronaria de la izquierda y en ese caso provoca un extenso infarto agudo de miocardio la isquemia miocardica a su vez se puede clasificar en regional reacuerdo al área de necrosis y de acuerdo al sector vamos a hablar de una región que se haya comprometida por la necrosis puede ser anterior lateral posterior anteroceptal posteroceptal corresponde al territorio terminal de una arteria coronaria a su vez dentro de esa región puede ser transmural intramural o subendocardica en general la subendocardica que es circunferencial o parcelar se da más en los casos difusos ahora vamos a ver algunos ejemplos también cuando no es regional es difusa y en general se da en necrosis circunferencial subendocardica y las causas ya no son la oclusión aguda de una arteria coronaria sino en general el shock la hipotensión prolongada la hipoxia prolongada es decir no es un evento focal sino un evento difuso que baja la perfusión cardíaca fíjense por ejemplo acá tenemos ejemplos de oclusión trombótica completa y persistente infarto regional transmural transmural que compromete toda la pared si antes de que se produzca el infarto se pudo restablecer tras una oclusión el flujo por ahí lo que se provoca es un infarto regional subendocárdico mínimo que no llega a ser de todo el espesor de la pared es decir no es transmural sino es solo de un sector y se producen infartos de miocardio subendocárdicos circunferenciales cuando a veces cuando por ejemplo hay intensa reducción de la luz de las arterias principales sin producirse oclusión total de ninguna de ellas vamos a ir repitiendo algunos cambios macro y microscópicos los cambios macroscópicos se dan recién después de las 24 horas de un infarto en las primeras horas el infarto agudo de miocardio es rojo por la congestión de 24 a 48 horas el guía se pone pálido porque ya es un área en la cual no hay no hay más aflujo sanguíneo se pone amarillento porque comienzan a haber histiocitos espumosos que vienen a fagocitar las fibras miocardicas necróticas y se reblandece del tercero al quinto día tiene un área central amarillenta con borde rojizo por la congestión periférica del sexto al décimo día hay un área deprimida y un borde rojizo bien marcado a la presencia de vasos de neoformación esos vasos de neoformación se asocian a fibroblastos jóvenes para formar lo que se denomina un tejido de granulación que será el que luego haga la reparación de la lesión con fibrosis fíjense algunos ejemplos esto es un IAM reciente en un corte de miocardio que todavía ni siquiera está fijado esto es un infarto agudo de miocardio reciente un infarto circunferencial subendocárdico sobre material fijado fíjense las áreas las parduzcas rojizas seguimos con la macroscopía 10 a 14 días después del infarto comienza a notarse un área grisácea periférica que penetra hacia la porción central y de los 15 días en adelante se va este sector se va a transformar en una cicatriz fibrosa si es que el paciente sobrevive por ejemplo acá tenemos un infarto agudo de miocardio reciente rojizo a la derecha donde lo estamos mostrando con el puntero y un área blanquecina cicatrizal que es la que estamos mostrando a la izquierda que es de un infarto previo que ya ha sido cicatrizado acá tenemos también por ejemplo distintas áreas de infarto agudo de miocardio rojizo predominantemente septal y de cara anterior y esta diapositiva también sirve para mostrar cómo en los distintos cortes a veces comprometen distintos sectores fíjense que acá es predominantemente anteroceptal y de cara anterior acá es posteroceptal acá es predominantemente septal y fíjense cómo acá de vuelta mostramos la macroscopía de estos infartos predominantemente rojizos y lo que decíamos antes se extienden desde el septum interventricular hacia en este caso hacia la cara anterior y la cara lateral del ventrículo izquierdo fíjense en este caso lo que vemos es un infarto predominantemente de cara posterior del ventrículo izquierdo y ese infarto predominantemente de cara posterior del ventrículo izquierdo lo vemos en el contexto de un miocardio evidentemente hipertrófico de vuelta en este caso un infarto predominantemente posterior directamente vimos infartos anteriores vimos infartos anteroceptales vimos infartos laterales y acá vemos un infarto predominantemente posterior y posteroceptal ¿cuáles son los cambios precoces? ya hablamos un poco de la macroscopía microscópicamente no se va a ver nada hasta una o dos horas después de producido el infarto y lo único que se va a ver en ese caso son miocitos ondulados hipercontraídos vamos a ver alguna foto de esto en la microscopía electrónica si va a haber algún tipo de hallazgos pero entre 4 y 12 horas del tiempo de evolución se ve microscópicamente el comienzo de la necrosis coagulativa con necrosis edema hemorragia inicio de la flujo de leucocitos esto es un poco lo que veníamos diciendo antes entre 18 y 24 horas continúa la necrosis ya hay palidez de los miocardiositos y en la periferia y necrosis en bandas de contracción a medida que va evolucionando el tiempo se produce la necrosis coagulativa completa con pérdida de las estresiones de los miocardiositos y el infiltrado leucocitario polimorfo nuclear se hace intenso de 3 a 7 días comienza la desintegración de los miocardiositos necróticos por los macrófagos y la periferia inicia una respuesta fibrovascular que va a ser la que lleve adelante el mecanismo de reparación de 10 días en adelante como habíamos dicho se dan los cambios necróticos ya están bien establecidos y comienza la reacción fibrovascular que luego de 6 semanas ya va a haber formado una cicatriz de tejido colágeno bueno en los infartos recientes de lo único que vamos a ver vamos a ver una foto de un yam de menos de 3 horas vamos a ver alguna que otra foto para que simplemente puedan ver la ondulación de las fibras en general es muy poco común que uno tenga acceso a preparados histológicos de infartos tan recientes en general los pacientes son tratados evolucionan y luego fallecen o no por complicaciones tempranas o tardías del infarto de miocardio esto lo vimos recién fíjense esto son en un bien reciente la ondulación de la fibra lo que pierde la fibra miocárdica es el núcleo y además pierde la posibilidad de mantener su forma normal de su forma organizada y por lo tanto se ondula a partir de los de la contracción que hacen los sectores adyacentes en esta zona lo que se ve es claramente un área de necrosis pérdida total de los núcleos de los miocardiositos y ya se ve en el intersticio en el sector intermiofibrilar se ve muy bien la inflamación y el infiltrado inflamatorio linfoplasmositario linfuistiositario y en su primer momento con muchos leucocitos polimorfonucleares también a más aumento lo mismo que veíamos recién pérdida de los núcleos en las células miocárdicas pérdida de las estresiones transversales edema e inflamación predominantemente en este caso leucocitaria asociada a más aumento lo mismo y a más aumento o en el mismo momento otro sector también con disrupción de las fibras miocárdicas a medida que va pasando el tiempo luego se forma un infarto agudo de miocardio en vías de organización esos fibroblastos jóvenes empiezan a producir bandas de colágeno y son acompañados por capilares de neoformación que son los que revascularizan la zona que son estos que podemos ver aquí capilares de neoformación finalmente lo que vamos a tener es un sector de cicatriz fibrosa o áreas distintas áreas de cicatriz fibrosa que son configuran un infarto agudo de miocardio organizado focal es decir el reemplazo del tejido miocárdico viable por cicatrices fibrosas en este caso se ve directamente la fibrosis con algo de infiltrado inflamatorio ya linfocitario vamos a hacer para ir terminando la noción de necrosis de reperfusión que se ve en pacientes que son sometidos a terapia de reperfusión lo que se trata de la reperfusión es salvar la mayor cantidad de músculo posible por lo que debe realizarse con una ventana temporal pequeña esto se hace como terapéutica luego de un infarto agudo de miocardio y se trata de hacer dentro de las 3 o 4 a 6 horas y en estos casos si ya se pasa este tiempo parte del miocardio se ha necrosado y lo que se trata de salvar son las zonas periféricas del infarto al restablecer el flujo sanguíneo el área de riesgo para rescatar el miocardio isquémico no necrótico es un área en la cual periférica en la cual se va a tratar de hacer algún tipo de estas intervenciones coronarias como trombolisis angioplastía estento bypass para poder reperfundir el miocardio isquémico esta reperfusión a veces tiene algunas complicaciones como pueden ser la arritmia la hemorragia la injuria por reperfusión que es un fenómeno de óxido de reducción y algunos otros como se produce esa necrosis de reperfusión en general lo que sucede es que al intentar reperfundir primero que hay los vasos de la zona están necróticos también y por lo tanto se produce una hemorragia del sector reperfundido se producen alteraciones de los miocitos con bandas de contracción por el calcio que penetra debido a la alteración de la membrana sarcoplásmica intervienen también los radicales libres de oxígeno provocando este fenómeno de óxido de reducción que es la necrosis oxidativa morfológicamente se ve diferente y son vamos a ver algo que se denomina necrosis de banda de contracción y miocitolisis eso es la morfología es un tipo de muerte celular tetánica por hipercontracción y las fibras paran su actividad en hipercontracción y por lo tanto morfológicamente se ven diferentes la miocitolisis es otro tipo de lesión es un tipo de lesión parecido pero con otra morfología que se produce en general por toxicidad catémico lamínica las fibras miocárdicas sufren hipercontracción pero no se quedan consolidades en una banda de contracción sino que los filamentos se rompen se conserva el sarcoplasma pero las células morfológicamente aparecen como vacías es una lesión laguda que no produce aflujo de leucocitos sino de macrófagos miocitolisis subendocárdica por ejemplo acá vamos a marcar las zonas en las cuales ustedes pueden ver en todas estas zonas del subendocardio como los miocitos se ven como si hubieran perdido o vacuolizado su citoplasma y el citoplasma se ve claro pálido o directamente como si no existiera se da en algunos casos de infartos de miocardio con compromiso subendocárdico como se ve acá en este caso esto ya es un infarto en el cual como hubo necrosis de las paredes vasculares que acá estamos marcando por ejemplo se produce una hemorragia entonces se produce la necrosis y posterior a eso una hemorragia que complica más por lo menos en este caso la situación un área de necrosis extensa con hemorragia a más aumento la necrosis de los miocitos la hemorragia intersticial y el infiltrado inflamatorio asociado inclusive en algunos casos pequeñas trombosis de vasos de pequeño calibre necrosis en bandas de contracción como decíamos en las necrosis de bandas de contracción se producen como parches de hipercontractilidad esos parches se van a ver morfológicamente como hiperacidofílicos para ir terminando realmente vamos a hablar un poco del compromiso del ventrículo derecho la mayor parte de todo lo que describimos hasta ahora son eventos de necrosis sobre el ventrículo izquierdo que es el que generalmente se infarta pero en el 15 a 20% de los casos la necrosis se extiende también a la pared libre del ventrículo derecho en los infartos de localización anterior 1 al 7% hay compromiso de la pared anterior lateral del ventrículo derecho que es de escasa amplitud y generalmente sin repercusión clínica pero en los guiam inferiores el compromiso es más común 20 a 40% puede ser extenso acompaña siempre a la necrosis de la porción posterobasal del tabique interventricular y tiene su origen en una lesión en general de la arteria coronaria derecha en su tercio proximal existe una clasificación del infarto agudo de miocardio del ventrículo derecho es una clasificación morfológica que es de acuerdo al compromiso observado en la anatomía patológica y se divide en 4 grados un grado 1 necrosis de menos del 50% de pared posterior grado 2 más del 50% de la pared posterior grado 3 necrosis de la pared posterior y menos del 50% de la pared anterolateral grado 4 la necrosis compromete la pared posterior y más del 50% de la anterolateral y el grado 5 fue adicionado por López Sendón y en el mismo está comprometida la pared anterolateral pero no la posterior vamos a ver algunos gráficos al respecto acá tienen un gráfico de acuerdo al compromiso de la pared vean como el compromiso es siempre del ventrículo izquierdo pero con extensión a la pared del ventrículo derecho vamos a hablar de las complicaciones recientes o inmediatas y después de las tardías del infarto de miocardio y dentro de las complicaciones recientes o inmediatas tendremos las arritmias la muerte súbita la insuficiencia cardíaca el shock cardiogénico la pericarditis o el soplo de insuficiencia mitral por disfunción del músculo papilar ¿Cuáles son las que vemos morfológicamente? y algunos datos simplemente para aportar la ruptura de la pared libre del ventrículo izquierdo con el taponamiento cardíaco consecuente ocurre en 8 a 15% de los pacientes con IAM la ruptura del septum interventricular solo en el 2% de los pacientes y la ruptura del músculo papilar es más común y es más común cuando sucede en este caso la coronaria derecha es la que se ve ocluida y provoca el infarto también puede suceder la trombosis mural y el compromiso del ventrículo derecho puede ser una complicación recordando que el compromiso del ventrículo derecho podría potencialmente comprometer también todo el sistema de conducción eléctrica atrioventricular fíjense en este caso lo que vemos acá es un área de pericarditis serofibrinosa en un paciente que ha sufrido un infarto agudo de miocardio de cara anterior acá se ve lo mismo y morfológicamente es decir histológicamente eso se ve como un exudado fibrino fibrino hemático con afluencia de leucocitos polimorfonucleares en a nivel del pericardio algunas fotos de algunos otros infartos fíjense como inclusive a veces el compromiso también puede haber un compromiso ceroso simplemente a partir de un área de isquemia aquí vemos un compromiso marcado de varias caras en un extenso infarto un foco hemorrágico a nivel del pericardio visceral un yam anterolateral con ruptura fíjense como se rompió directamente hubo una solución de continuidad de la pared anterolateral un yam yam posteroceptal complicado con ruptura un yam posterolateral posterior y lateral extenso el infarto con áreas de fracción de la pared pero no complicado con ruptura total del ventrículo un yam anterolateral con fracciones ventriculares una hemorragia pericárdica tanto vista por cara anterior como por cara posterior un hemopericardio con el consecuente tamponamiento cardíaco y fallecimiento del paciente una ruptura del septum interventricular con la consecuente comunicación interventricular por este infarto de miocardio predominantemente anteroceptal la ruptura de los músculos papilares fíjense acá se ven la ruptura de los músculos papilares con la consecuente alteración de la función valvular algunos infartos más posteriores en este caso se ve claramente como se está produciendo una serocitis es decir una pericarditis como consecuencia de este infarto posterior de cara de cara libre de cara posterior de ventrículo izquierdo a más aumento vemos lo mismo que estábamos viendo recién músculo papilar roto de vuelta músculo papilar anterior roto con hemorragia de su pared trombosis mural secundaria iam reciente acá también lo vemos claramente la trombosis digamos está el infarto en la pared y la trombosis que se ha formado sobre digamos adhiriéndose a la cara obviamente endoluminal del ventrículo izquierdo acá se ve a más aumento claramente la trombosis en más de un lugar la trombosis en la punta expandida por el yame reciente y la punta trombosada en un yame expandido respecto de esto lo vamos a dejar les voy a dejar para ustedes para que lean el texto que es la extensión que es un proceso que se caracteriza por nuevos focos de necrosis en general pequeños en el territorio de distribución de la arteria causal del yame original vamos a ir terminando vamos a ver acá alguna foto de esto de la expansión de un bien reciente y vamos a ver las complicaciones tardías que son la cardiomiopatía dilatada isquémico necrótica que va a llevar a la miocardiopatía dilatada isquémica que vamos a tratar en una próxima charla la presencia de aneurisma de un aneurisma de la pared ventricular y la posibilidad de una trombosis que ya la estábamos viendo hasta recién fíjense acá claramente como vemos un sector aneurismático dos sectores aneurismáticos en la pared ventricular como visto desde la cara interna ese sector pierde la trabeculación que tiene comúnmente visto desde adentro el miocardio y como se ve como un sector liso si eso es un sector de un aneurisma post isquémico de vuelta un sector este sector es un sector de aneurisma de la pared fíjense acá como al corte esos sectores de aneurisma de la pared se pueden ver como la pared está adelgazada y está configurada casi solamente por tejido fibrótico y casi no queda miocardio miocardio en su espector a más aumento lo volvemos a ver y vemos lo que estábamos diciendo recién un aneurisma de la punta que es bastante típico con trombosis asociada dilatación aneurismática de la cara anterior y la punta del ventrículo como complicación tardía y acá se ve al corte dilatación aneurismática de la punta eso se ve perfectamente acá con trombosis de la pared como complicación tardía lo mismo acá se ve mucho mejor dilatación aneurismática de la punta y creo que con esta terminamos la primera charla y que cualquier conflicto cualquier problema hasta donde tengo entendido el doctor casas va a habilitar un zoom semanal o cada una determinada cantidad de semanas para cualquier tipo de duda y aún así yo les paso mi mail que es marcelofabianamante arroba gmail punto com para que si tienen alguna duda particular digamos de algún elemento me manden un mail y me digan mira tengo una duda o quiero bibliografía respecto de tal cosa bueno muchas gracias gracias Gracias.